Ok chat, faltan 10 segundos, como te digo, si eres nuevo, suscríbete. Si vas llegando, si eres nuevo, puedes decir si te gusta o algo así, puedes suscribirte, es un gran favor para mí. Meta de 800 likes para el video, vamos a ver qué procede hoy, última, a ver. Ojito, ojito, ojo, a ver, a ver. Tienda rápida, nuevo gesto a vuestros, a vuestros, a puta, este gesto. A vuestros puestos, puta, es que no. ¿Qué es esto? Ni idea. Ah, ya, 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 ya la capte. El Java Switchway, el GoMufasa, el que tiene dislike, no sé. Son libres de poner dislike de esa wea. La VIX, oh no, sí, bolso bigotudo, giro luminoso, ronroneo letal. Echo, reflejo real, hojas inversas, que asco, ojo de qué. Ya sé que di asco, pero no me lo digas. Turbina Echo, Echos. Y pues, la Dina, 1500, puedo darle like si quieres, sí. Chile ladrón. Pugía, chatarrín, 1200, maratón, música. F. Purpurina. En serio, a ver. Ay, no, 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 ¿cómo que? Y pues el nuevo gesto. A vuestros puestos. Ahí está, es que hermano, no puedo leerlo bien siquiera. Y pues sigue el lote de Flash, lo de Tron, y lo de San Valentín. Creo que mañana se vaya, tal vez, no sé. No sé, creo que en tres días, tal vez, ni idea. El paquete de Loey aún sigue, uff, el más infinito. El de V y el del Joker. Nico, esta paraca se lo ocupa. Gracias y puedes mandarme una captura por Insta o alguna compra.